Música Estamos mirando directamente a la pantalla, por un momento parecía, ¿vieron? ¿ustedes vieron eso? Ah, eso se ve nítido, eso se ve nítido, entonces, mucha gente está participando de esta hora de la mañana, déjame saludar a la gente que está a esta hora de la mañana, gracias, Minerva Baez, que está desde temprano, Federico Pérez, a la gente que está desde Nueva York, muchísimas gracias. Gracias a todos los dominicanos y dominicanas de Nueva York, a los que me han escrito, algunas personas, entiendan, no soy capaz de responder a todas las, digamos, los escritos por redes sociales, porque de verdad que, y además que en esta circunstancia uno como que se toma un reposo, pero sí he leído todos sus mensajes y se lo agradezco infinitamente. Francisco Estrella, gracias, Félix Sánchez, siempre que veo a Félix Sánchez me recuerdo de Félix Sánchez el que corre, ¿no? Y a qué te dedicas, Félix Sánchez, para saber, Dignora Sosa, pura curiosidad, José Montorio, gracias por estar, Luis Amparo, saludos, Ramón Ibeca, Dene Martínez, José Polanco, gracias José, y gracias a Fidencia que está ahí conversando, Ivonne Guzmán, activa siempre, la cosa como es, Gutiérrez, está Ronnie Marte, buenos días, Johnny Hernández, Rosa Fernández, y bueno, todos los que están participando en ese diálogo, Fiorgaliza de Jesús, y Ramón, ah bueno, dice, Fiorgaliza de Jesús y Robinson, Robinson de Maciel se quedaron hoy, Ramón Vivieca, me habla del puente peatonal de la avenida Gómez con John F. Kennedy de frente a Torre Popular, que es un peligro latente, dice, ese puente peatonal, ¿qué le pasa al puente peatonal de la Gómez, el que está frente a la Torre de Popular? Dice que se está cayendo, y la gente pasa por encima, es verdad, que le pusieron el esfuerzo estos días, mira, me están diciendo eso, gracias a ese señor que lo está diciendo, Ramón Vivieca, vamos a ver, si pueden grabar algunas imágenes de lo que, incluso yo les invito a que nos la manden, sí, que tiene problemas, ¿cómo me dice, perdón? Es el que tiene forma de H, ah sí, el H de Hipólito, dicen que el H, eso era como la LF del túnel, que recuerdo yo que un periodista escribió, no sé, pero porque, dice LF, y el presidente se llama Leonel Fernández en ese momento, entonces ese tiene la H, pero bueno, no sabía que estuviera así, Santa Rosa dice, Eliades, que se quede con el tema de Brasil, pero que en Venezuela no, así es, muchos van a encontrar, y lo pueden conversar, tiene su conversatorio esta tarde, les repito, a la gente, subimos arriba en el canal para que vean, me escribieron, me escribió una señora que había suscrito a su madre, yo le dije, porque yo sé que tengo unas seguidoras y unos seguidores mayores, personas mayores de edad, entonces suscriban a su mamá y a su papá, ustedes entran y le, o a la abuela, le enseñan en el celular cómo poner el programa, entonces me escribió una joven y me dijo, oje, muerta de la risa, porque yo lo dije el otro día, y dijo, acabo de suscribir a mi mamá, entonces la suscriben arriba, y entonces dice suscribir, sí, porque como la gente joven se tira fotos conmigo, diciéndome que es para llevar la foto a la abuela o a la mamá, entonces yo asumo que por ahí nace el amor, pero miren, ese es el amor más auténtico que hay, el de esas personas mayores, de hecho YouTube te ofrece las edades, y hay un rango de edades de personas mayores, tengo alguna gente joven, voy a tener que inventar algunos contenidos para la gente joven, pero ciertamente hay una prevalencia, déjenme decirle que en ese canal, como en casi todo, dice que se hizo un estudio aquí, la mayor parte de las personas que buscan noticias son hombres, un 65% casi son hombres, hay una disminución de mujeres, y las mujeres suelen usar otro tipo de contenido, contenido como remedios caseros, la moda, el espectáculo, las, bueno, las novelas son referencias, pero información que tenga que ver con el entretenimiento en sentido general, los hombres buscan más noticias, y eso es bueno que la gente lo entienda, mucha gente está utilizando esta plataforma para enterarse, para comunicarse, para decir sus cosas, ahí tienen el canal, y arriba está la señal de suscribirse, también le pueden dar si me gusta, dicen exactamente en ese momento, yo estuve pidiendo más temprano el tema de los rosarios, por supuesto que me escribieron de una vez, cuando lo ponía, y esto es muy serio, solo decirles a la gente, yo sé que hay gente que se ilusiona y que cree, y mucha gente se lo toma como church, el sentido de responsabilidad indica que uno plantee lo que aquí pasa. Alicia Ortega hizo un reportaje con el abogado, creo que la mirada, la única mirada que he visto del abogado, el abogado habla en muchos espacios y lo vi diciendo, pero ahí es una entrevista cuestionadora, yo le invito a que la vean, Marino la pasó en su programa, en el jarabe, para que ustedes vean y se sirvan ustedes mismos, entonces a la gente que es profesional, que tiene ese apellido, que tiene los papás, a la mamá, metidas en esa ilusión, deténganse un ratito, piensen, calculen, háganlo razonadamente, si al final del día, al final de la jornada, con todo el razonamiento, ustedes dicen, bueno, yo sigo pa'lante, sigan pa'lante, pero las cosas hay que razonarlas, esto no es una cuestión de fe, que dice, ah, yo creo, creo aunque no sepa, creo aunque no, 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 no es un creo, es una cuestión de usted verificar, por ejemplo, el señor que estaba discutiendo, porque el banco de reservas, el banco de reservas en su cuenta autorizada en Twitter, puso comunicado, ratificamos el comunicado que hicimos en tal año, que no hay ningún depósito, y yo puse a la familia Rosario, con el comunicado del banco de reservas, y un tipo empieza a discutir conmigo, que ese no es el banco de reservas, entonces ya eso es de Guerrero Heredia pa'lante, que es psiquiatra, digo yo, entonces eso que ayer vino aquí Luis Vergés, hablando de la salud mental, o sea, no estamos locos, yo, si uno razona, pero uno discute, pero con algo razonado, pero si tú dices, no, no, eso no es el banco de reservas, bueno, y qué yo voy a hacer, si usted dice que no es siendo el banco de reservas, usted cree, y usted ya estamos locos, o sea, usted puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo, no me parece, no estoy de acuerdo con el banco, o lo que usted quiera, pero es el banco de reservas que lo está diciendo, y además un banco no tiene la necesidad de ponerse a inventar con algo de esa naturaleza, además es tan fantástico todo, tan bello, así es que se hacen las estafas, es cosas lindas, cuando la cosa es demasiado linda, usted se detiene, hasta cuando le enamoran, si una gente viene diciendo demasiado cosas bonitas, usted se detiene, usted dice, espérate, es que no es así, la luna, el sol, la estrella, yo te la traigo toda el otro día mañana, usted dice, no, así no es, es lo mismo con el dinero, en que yo te veo unos intereses, unos millones, te van a tocar cuatro millones de euros, pónganse a pensar que en la vida las cosas no son así, suelen ser más tranquilas, más pausadas, más reposadas y más, ¿cómo les diría?, más lógicas, porque eso sin sudar, sin trabajar, sin usted nunca haber dado un golpe, le va a llegar todo su cuarto así, pero por favor, o sea, nos vemos mañana, si Dios quiere, pasenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias!